y este año para ti es mejor que termine ya, quédate hasta el final del video y te vamos a decir que también puedes celebrar entonces queremos que celebres, que tú misma entiendas que cada cosa que hagas tiene una consecuencia buena o mala entonces ya en un video anterior te dijimos cómo planear ese 2023, hoy estamos de celebración así como lo entiendes entonces bueno sin más preámbulos y sin hablar tanta carreta vamos a empezar este video, ¿listo? Aspectos personales, cómo celebrar esos aspectos personales o esas metas personales que tuviste en este año 2022 entonces tú dices no pero me fue para el perro, mi esposo me dejó, mi hijo, tuve una mala relación con él, con mi mamá me peleé, bueno múltiples cosas, te invitamos a que hagas un listado, un pequeño listado si tu esposo te dejó, tu novio te dejó, celebra que esa persona tóxica se fue de tu vida si, si la tóxica eres tú, bueno celebra que no le estás haciendo daño a otra persona pero vas a celebrar, entonces en esos aspectos personales vas a mirar con quién mejoraste una relación o si te cambiaste de barrio, de vecindario, de conjunto, celébralo, bueno si el cambio fue para bien si tú buscabas un bien y resulta que tienes vecinos que no te dejan dormir o tu vida es un caos bueno te invitamos a replantear esos cambios que tuviste este año y que celebres, celebres entonces vas a revisar tus relaciones, con quién mejoraron en tus aspectos de vivienda cómo mejoró o cómo empeoró y si empeoró, si las cosas fueron de bien y en picada simplemente que esa sea tu motivación para el próximo año, el próximo 2023 que mejores dónde estás viviendo, dónde quieres vivir o bueno, entonces fíjate que tienes por qué celebrar porque las cosas malas ocurren o bueno las cosas malas no, las cosas negativas ocurren o te libras de personas negativas o de ambientes negativos te invitamos siempre a que veas las cosas de una manera positiva no somos un canal en donde te vamos a dar simplemente ah vamos tú puedes, no, también queremos que tengas un llamado a la acción y que controles tus emociones, que controles tus resultados y que celebres, siempre te vamos a recalcar eso celebra cuando las cosas malas pasan y siempre tienes algo que aprender entonces siempre tienes algo por qué celebrar entonces listo, en tus aspectos personales haz un pequeño listado de las cosas por las que vas a celebrar antes de que termine este 2022 bueno, en tu aspecto profesional si eres independiente o eres empleada bueno, en la labor que tú realices día a día o si eres ama de casa también porque también se vale es una tarea bastante fuerte y no tan agradecida vas a celebrar por esas metas y esos resultados que tuviste este año igualmente si te echaron del trabajo si cambiaste de trabajo si lograste independizarte si estabas trabajando en el apartamento o en tu casa y pasaste y abriste un local fíjate que hay muchas cosas por qué celebrar si pudiste comprar ese material esa máquina no sé algo que pudiste hacer grande, grande en este año y si no fueron cosas grandes celebra las cosas pequeñas pero te invitamos a celebrar entonces piensa en tu aspecto profesional qué logros obtuviste y de qué te salvaste también que dices no, me iba a subir al avión y resulta que el avión se estrelló y yo no me puedo subir porque X o Y motivo entonces celebra porque esos logros personales que tuviste este año que tal vez no tienes en tu mente a estas alturas ya de que se va a acabar el año y dices no, realmente me fue muy mal ya quiero que se termine este año bueno también se vale pensar así pero necesitamos que celebres o por lo menos que si no te fue muy bien entonces celebres que este año ya se va a acabar prácticamente quedan muy pocas horas y vas a celebrar eso también que ya se va a acabar y para el año 2023 vas a programar esas metas y esos resultados que esperas y a partir del bueno del primero de enero no porque es festivo y la mayoría descansa se va de paseo de vacaciones pero a partir del 2 de enero tengas ese botón llamado a la acción y vayas con todo en ese 2023 para que en el diciembre del 2023 tengas más cosas por celebrar ¿listo? entonces los resultados diferentes se obtienen con cambios diferentes o sea si sigues haciendo lo mismo no vas a obtener resultados diferentes entonces te invitamos a que resultes a que revises tu aspecto profesional hagas un listado de las cosas buenas y no tan buenas que te pasaron este año para que celebres ¿listo? bueno en temas financieros vas a celebrar tus resultados financieros conseguiste un nuevo trabajo empezaste a prestar un nuevo servicio yo que se te pudiste hacer una capacitación pudiste comprar un carro pudiste comprar un apartamento pudiste comprar una bicicleta también se vale en tus logros financieros ¿qué lograste? tuviste que haber tenido logros y tuviste que haber tenido desaciertos entonces vas a celebrar vas a hacer una lista de los logros que tuviste y de los de los fracasos que tuviste también porque esos pueden ser tu motivación para el año entrante y una experiencia para que no los vuelvas a cometer lo importante de los errores es aprender de ellos aceptar de que tuviste errores y mejorarlos o no volverlos a cometer entonces si hay cosas para celebrar en tu aspecto financiero ¿listo? entonces te invitamos a que hagas ese listado no te compliques así como se venga no lo pienses tanto que cuando tú lo piensas ya forzas ese resultado y lo que queremos es que salga natural de que lo disfrutes de que tengas un tiempo a solas ¿sí? o si lo quieres compartir en familia no está mal también entonces pero te invitamos a que celebres antes de esa celebración que vas a hacer a fin de año o esa tradición o ese ritual como lo quieras llamar ¿listo? pero sí tienes por qué celebrar bueno entonces ya teniendo tu listado de cosas por qué celebrar y tus fracasos por llamarlo así porque podemos fracasar se vale embarrarla se vale cometer errores entonces básicamente te invitamos a que después de haber hecho esos listados que te dijimos que hicieras analices muy bien cuál es ese logro que marcó tu 2022 para que hagas una oración para que te tomes no sé una corona un whisky bueno lo que sea si no consumes alcohol te tomes un batido o te tomes un cappuccino o lo que sea pero tienes que celebrar ese logro más grande después de haber hecho ese listado de las cosas que te dijimos que revisaras tienes que haber encontrado un logro por lo menos uno si fueron muchos busca el que más marcó tu corazón el que más te alegró de lo que más te sientes orgullosa en este 2022 y vas a celebrar y te invitamos a que esa celebración sea en grande simplemente invita a esa persona querida a que celebre contigo preferiblemente que no sea tóxica y vamos celébralo antes del 2022 o no sé cómprate un detalle a ti misma por haberlo logrado para que tu cerebro entienda de que los logros se celebran y de que quiera tu cerebro ir por más logros en este 2023 que pronto ya va a iniciar entonces deja las excusas revisa muy bien esos aspectos que te dijimos que revisaras y encuentra ese llamado a la acción para el 2023 para que puedas ir por más y también encuentra esa embarrada que cometiste este año ese error que cometiste grande que dijiste no realmente me quebré financieramente por esto o mi esposo me echó mi novio me echó mi mamá me abrió de la casa etcétera etcétera por esa embarrada y que se hace detonante para tu 2023 vayas con toda porque nosotros los seres humanos necesitamos eso un motivo por qué celebrar y un motivo por el cual no podemos volver a embarrarla y no podemos volver a a caer en esos errores y y quedar de pronto literalmente en la calle o algo así necesitamos ese equilibrio las cosas buenas y las cosas malas que no podemos volver a repetir si entonces vamos no somos un canal que te va a decir no si no 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 simplemente vamos a decirte las cosas como son lo que nosotros hacemos lo que nosotros aplicamos listo esto no sale de libros esto no sale nada simplemente lo que nosotros hacemos con base a nuestra experiencia profesional a nuestras vivencias a nuestros aciertos y a nuestros errores listo entonces vamos celebra 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 este 2022 antes de que se acabe y antes de esa reunión familiar que vayas a tener o si realmente andas sola en la vida antes de esa borrachera que te vas a pegar o si te vas a acostar a dormir temprano este fin de año también está bien si entonces pero te invitamos a que celebres lo que ya dijimos que te que celebraras y y bueno vamos a seguir haciendo contenido para ti te invitamos a que nos apoyes y y compártelo este video a una amiga tuya si quieres a más listo está bien pero solamente te pedimos a una sola amiga que necesite celebrar que nunca celebra nada que tal vez sea el grinch de tus amigas pero compártelo a esa amiga o si es una amiga que celebra todo muchísimo mejor para que vea que si hay cosas por las cuales vale la pena celebrar y vale la pena vivir y vale la pena luchar listo hasta una nueva y próxima oportunidad